... ... ... ... ... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí. ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿He relojado? ¿He relojado? ¿Se va a ganar de nuevo? ¿Se va a ganar de nuevo? Pero, mira, mira en un momento. ¡Ales, ve por favor! ¿Puede el pan de la pátama? ¿Se va a ganar de nuevo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.